Volvemos con Ceres de Paso y estamos en contacto con Miguel Barrenechea, Mike o Mikey para los amigos que es el fundador y guitarrista de Placar, banda que va a tocar este viernes en Huel al Pez y el domingo en el Club Cultural Matienzo por el homenaje al Flaco Espineta ¿Qué tal? Miguel te saluda Carlos, estoy acá con Pablo, con Camila y con David, ¿cómo estás? Ah bueno, estás bien acompañado, genial, todo bien Somos una banda nosotros también, no de música ¿Una banda? ¿Y qué hacen? Y radio Por ahora es radio Ya, bueno, bien, bueno avisen cuando toquen, ¿eh? Nosotros hicimos radio, así que todo se puede dar vueltas ¿Cómo va Miguel? ¿Cómo te ves para este viernes en Huel al Pez en tu presentación con las canciones de tu nuevo disco? Mirá, estamos re bien Estamos re bien La noche va a ser lo que sea Lo importante es que venga un montón de gente Y la banda está mucho, mucho más favorita que antes Tenemos, no te digo nuevas incorporaciones, pero Jota, el baterista, y Félix, el bajista, que están tocando en Placar hace un año y medio Ya parece que están tocando hace seis Y la estamos pasando increíblemente bien Nos estamos desarrollando de una forma muy natural Y nos está pasando algo hermoso Que antes no pasaba Y que no veo que pase mucho Que es que No somos una banda winamp De lista de canciones O sea, no es que hagamos solamente nuestras canciones Sino que tenemos unos momentos de inspiración tremendos En los que la música se nos va de las manos Y sacamos Y inventamos un montón de música en vivo Y eso es algo que en nuestra escena no se ve mucho Se ve como la interpretación de las canciones y ya está O sea, Placar es una banda que fusiona varios estilos, ¿verdad? Es una banda que está viva Sí, totalmente Está muy viva Más que nunca ¿Cómo surge? ¿Quién arranca? Cuando vienen haciendo Cuando preparan un repertorio Y en el medio, como decís Vos, se le va la música sola ¿Cómo surge? ¿Alguien empieza? ¿Empieza el baterista? ¿Cómo una mirada? ¿Qué los hace arrancar para salir disparados De lo que pueden tener preparado Y ponerse a improvisar? Mirá, no te puedo dar una fórmula, loco Lo que sí te puedo decir Es que Nunca hacemos nada que no queremos Ni no hacemos nada que Nadie nos haya enseñado Ni siquiera algo que Que parezca que lo hacen los demás Es decir, somos medio incontrolables en un punto Pero no nos damos cuenta cuando le estamos molestando Y cuando le estamos pasando re bien con los demás ¿Y el concepto de sus letras? ¿Por dónde pasa? ¿De dónde nace? Uy, buena pregunta Mirá, no hay una rutina Simplemente nos gusta cantar cosas Que no... Que pican Que pican, es eso, sí Plaka es una banda que viaja bastante ¿También puede ser que tenga que ver con estos viajes que ustedes realizan? Sí, tenemos muchos viajes en la lista Algunos que ya fueron Y otros que van a venir Tenemos, solemos viajar bastante De palabra Con la mente Y con la música Y en la futura Vamos a empezar a viajar cada vez más Con el cuerpo En la ruta Hasta ahora viajamos con el cuerpo En el escenario Eso es muy importante Y este viernes En Huele al Pez ¿Qué es lo que tienen preparado? Nuevas canciones Nuevo disco Que está por salir No sé cuándo ¿Cuándo sería esto del nuevo disco? Mira, tenemos dos discos por salir Uno Y luego otro Ya tenemos las canciones de ambos discos Uno va a salir para octubre, noviembre Y el otro después Y la cuestión es que ya estamos componiendo Cosas para lo que viene Así, no No somos una banda que exprima mucho El repertorio El repertorio en el sentido clásico de Tocar ¿Quién te dijo Hay que tocar todo el tiempo las mismas canciones? Todo el tiempo ¿Quién te dijo que hay que presentar un disco durante dos años? El placar tiene que pasar algo como Que es lo atractivo Y que a mucha gente le choca Que es una banda cuestionadora De los hábitos Propios de las bandas Y de todo Pero siempre con respeto ¿Y dentro de ese marco Cómo se engancharon? ¿Los invitaron? ¿O contaban a Carlos que van a participar en el homenaje del flaco? Al domingo ¿Qué es el domingo? Sí, el domingo tocamos en el Matienza Nos invitaron los chicos de Matienza Somos amigos de la casa Ahí en lo que en Matienza justamente hicimos Cuando estaban en Matienza 24, 24 Y ahora Cuando hay que estar en Pringles 12, 49 Matienza y Placar Tienen algo muy particular entre ellos Y lo siguiente Siempre quieren Son como entes Que quieren ayudar a aprender y reaprender Nosotros como banda Y Matienza como Como eje cultural de un montón de movidas La cuestión es que en Matienza Presentamos nuestro primer disco Y en Matienza grabamos Y en el Matienza que acaba de Pringles Grabamos en vivo Nuestro próximo disco O sea que tenemos Tenemos una Como se dice Una juntada Un público al ser importante Con ellos Sí, totalmente No estamos asociados Nada más tenemos un montón de onda Y espíritu Y espíritu común Y bueno Como de ahí quedó Que somos amigos de la casa Y nos invitaron a participar De maneras mejor Que es la quinta edición Que se hace En la que Centros culturales de Buenos Aires Calculó 24 centros culturales Sí, sí Programan Programan bandas mías Que quizá no se conozcan Entre sí Para tocar canciones de espineta Para que siga vivo Y siga vivo Durante una noche sobre todo Y lo importante de esto Es que sea a beneficio De ONG Sí, la entrada Es un cuaderno Rayado con tapa dura La entrada para Poder asistir al Mirá que bueno ¿Y tienen pensado ya Algún tema del flaco O van a decidir ahí Sobre la marcha? Es imposible decidir Sobre la marcha Las canciones del flaco ¿Entonces? Entonces las tenemos decididas Sí, sí ¿Y cuáles serían? No te las voy a decir, loco Ah, bueno ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿Cuántas van a ser? ¿O cuáles? Claro, es un poco eso Lo que cuestiona Platar Porque hay que Porque hay que Develar los secretos del mago Y por qué hay que También ¿Cómo decir eso? Bueno, no Para nada Tenés que Develarlo Era una pregunta Si querías contarlo Pero si querías Develarlo el mismo El mismo día del show Tabarro ¿Te pusieron algún tipo De restricción Por la cantidad De canciones O algo así? Ah, claro Esa es una buena pregunta Me encantó Con el Matienzo Nos dijeron Que deberíamos hacer La cantidad de canciones De flaco Que quisiéramos De 3 a 6 En fin Y nosotros dijimos Que como no llegamos A armar más del 4 Vamos a tocar Algunas nuestras también Y nos dijeron Ok, dale Todo bien Así que va a estar Todo súper ok Vamos a tocar Con un montón De bandas amigas Y sobre todo Con Santiago Adano De julio y agosto Deberían escuchar De esa banda Si no la conocen Son muy buenos Esos videos Ahora sacaron Un disco eléctrico Antes eran mucho Más acústicos Y portátiles Y ahora sacaron Un disco eléctrico Que está buenísimo La niebla Y la autopista Se llama Llámenlo Dale Lo vamos a llamar Antes de despedirte ¿Cómo te ubicamos? ¿Te ubica la gente Que quiere Que quiere seguirlos? ¿Se manejan Con las redes sociales? ¿Cómo? Placar es un nombre Bastante Ingoogleable ¿No? En un punto Pero Con fruto de esfuerzo Y de publicar Un montón de cosas Y armar movidas Y armar contenidos Si ponen Placar en Google Salimos en la primera página Pero entren a Placar.bandcamp.com Para escuchar los discos Ah buenísimo Pueden buscarnos Tranquilamente En los links De Que van a publicar Ustedes Ahora mismo Sí Nosotros lo vamos a publicar Obvio Pongan Eso Publiquen Sigan a Placar Acá Y listo Y con eso estamos re bien Así nos escuchamos todos Y vamos a cerrar con una de las canciones De Placar Juli ¿Qué te parece Juli? Me encanta esa canción A nosotros también nos encanta Así que vamos a cerrar con esa canción Sí Te agradecemos Que te hayas comunicado con nosotros Y seguro Alguna vez si tienen ganas Y si quieren venir a tocar el estudio Están invitados Uh buenísimo Nosotros preferimos ir a pasar Canciones del disco No somos muy acústicos Bueno todo bien Hacemos lo que ustedes prefieren No hay problema Nada Está bien Es para ponernos de acuerdo Muchas gracias por llamar Y gracias por el espacio Muchas gracias Miguel Gracias a ustedes Bueno Súbanle volumen Un besito Chau 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 Estoy aquí de nuevo sentada Sobre la tierra más grande Mordí bien mis callos para sangrarme una vez Me encuentro tan bien, me siento tan mal Presiento que suelto y ya no me quedé Así despacito, en un solo pie Subí hasta la piedra por última vez Abrí mi cabeza, traté de entender Cómo las horas me pasan sin ver Que me encuentro tan mal, me siento tan bien Presiento que suelto y ya no me quedé Nunca más Un saludo y ya no me quedé Ojos de cristal salado, en cuerpo y alma es sano Sin este lado crees que veo, pero esa no es tu libertad Cerrá los ojos y sentí Y sentí los ojos Es otra de mis identidades Algo que recibe siempre quise tener Estoy esperando a que llegue el momento en que me mides Te vea No me preguntes ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Me encuentro tan mal, me siento tan bien Me siento que suelto y ya no me quedé Me encuentro tan mal, me siento tan bien Me siento que suelto y ya no me quedé Me encuentro tan mal, me siento tan bien Me siento que suelto y ya no Radio Línea, yo soy Toquinho, soy acá en Buenos Aires Y estoy dando un abrazo a todos ustedes Y un beso grande, hasta luego Olha que cosa más linda, más cheia de graça Es la menina que viene y que pasa Num doce balancio, camino del mar Moza do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balanceado es más que un poema Es la cosa más linda que yo ya vi pasar